Bienvenidos, amantes del True Cry, una semana más a la segunda temporada de este podcast. Ya sabéis, ese en el que nos sumergimos en los peores crímenes que han asolado Asturias. Empezamos. El general Juan Castro tenía 31 años, el 7 de diciembre de 2017. Con tres balas, eliminaron con su piedad en el garaje donde guardaba su coche, a escasos metros de su familia en la localidad de la Fija. Una ardua investigación llevaba diez meses después a la detención de su pareja, Bartal Raba y su amante, con el que convivía desde la noche del asesinato. Nelson, dos amigos. Algunos enfrentan como acusados el delito de asesinato. Y otro, detenía en la cajita de armas. La víctima de 3 años, seguía en la finalidad, tanto vicino que compartía con su hija. En el final, mantenía una relación civil desde el año 2006, únicamente interrumpida durante el año 2012. Por razones de salud, el fallecido se encontraba pensionado. No trabajaba y apenas salía de su casa. La acusada mantenía paralelamente a la relación con él, varias relaciones esporádicas de contenido sexual con terceras personas. Y en los meses anteriores, al asesinato de su pareja, nació en una relación con el segundo acusado. A partir del verano de 2007, la acusada, tras darse la confianza del segundo acusado, comenzó a transmitirle la necesidad de acabar con la vida de su actual pareja, aduciendo que éste la maltrataba y que en el caso de que se enterara de la relación que ambos mantenían, su vida estaría en peligro. Los acusados comenzaron entonces a preparar como cuando acabaron con él. Así, estudiaron sus árboles y la pareja informó a ellos en lugar de entrar. La acusada, guardaba su hielo. En todos los datos de eso, por el ordenador. Incluso desplazarse, en alguna ocasión, hasta la localidad de La Ferquera para conocer de primera mano el lugar y las posibilidades de llevar a cabo su plano. Líviamente, los acusados habían comprado sin coste, sin que coste compre una pistola del calibre 9.000 metros, para la que ninguno de los acusados tenía mi licencia, mi guía de pertenencia. Tomada la decisión, el 6 de diciembre de 2007, el día previo a acabar con la vida de un fallecido, los acusados realizaron un tiempo para matarlo. Tras una llamada de la pareja, Nelson se trasladó a la localidad de La Ferquera y se quedó, según las antenas de telefonía. En las cercanías del garán, sabía, por la descripción facilitada por su amante, que la víctima guardaba su venta. Sin embargo, el intento resultó fallido. En las cercanías del garán, los acusados, definidos a matar al víctima, y tras el caso del garán, decidieron volver en el 7 de diciembre. Ese día, la víctima envió a la 1 y 24 por WhatsApp a la que era su novia el mensaje «Tengo que ir a ver al de arriba». Así, siguiendo el plan elaborado, la acusada se comunicó de manera inmediata con su amante, el cual, un avicín formado de la salida del domicilio, a las 4 y 28 de la tarde, se dirigió nuevamente hasta las proximidades del garán, situando en la calle, Ingeniero Fernández Casario de la Crea. Sobre las 6 y 7 de la tarde, la víctima llegó al garaje, a bordo de su vehículo. Aprovechando la apertura de la puerta, el procesado entró dentro del aparcamiento, y una vez que el fallecido había aparcado, se dirigió hacia él, y como previamente habían preparado ambos, le dijo que unos días antes le habían dado un golpe con su coche. Entonces, en el momento en que Juan cenderla luz de su móvil, para ver el supuesto desprefecto ocasionado en el coche, era acusado, y disparó más de tres horas y días. Antes de acabar con su vida, el acusado entró en la huida hacia Oviedo. Realizando una parada durante el trayendo, con el fin de deshacerse en el árbol. La cual se supone que arrojó en algún punto entre la localidad de la Cerrera y Oviedo. Tras matar a la víctima, los acusados comenzaron a convivir juntos, y fueron detenidos en el árbol. El día 16 de febrero de 2018. Los acusados de asesinar al joven de la cerrera en el año 2017, Marta y Nelson fueron condenados por un jurado popular por un delito de asesinato por la segunda sección de la Audiencia Provincial de Asturias. La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó inicialmente la pena de 27 años de presión para cada uno de ellos, 25 por asesinato y 2 por tendencia ilícita de armas. Al considerar que existen pruebas suficientes de que ambos se aliaron para asesinar a Iván Castro, 7 de diciembre de 2017. Y hasta aquí el episodio de esta semana, en el que una vez más volvemos a hablar sobre la crueldad azul. Espero de corazón que os haya gustado. Recordad seguirnos. Nos vemos la próxima semana, amantes de tocar. Gracias. Hey, espera un momento. Antes de que te vayas, ¿sabías que he escrito un libro y que patrocina el episodio de esta semana? Los últimos hombros del norte. Un thriller que no vas a querer soltar. Ambientado en la Asturias rural, y no es porque lo haya escrito yo, pero de verdad que te va a enganchar de principio a fin. ¿Estás listo para descubrir los secretos que oculta la mitología asturiana? Pues te dejo el enlace en nuestro perfil para que lo puedas descargar. Gracias. Gracias.